soy Uriel y te saludo desde la energía de lanza de luz el día de hoy sabremos que te depara este maravilloso horóscopo semanal a ti signo de cáncer vamos a comenzar con el mensaje angelical vamos a ver qué te dicen estos maravillosos seres de luz que estarán acompañando tu semana te dicen los ángeles que a partir de esta semana habla con la verdad habla con la integridad empieza a decir lo que no te gusta empieza a decir lo que sí te agrada aprende a decir no aprende a decir sí aprende a hablar realmente lo que tú sientes lo que tú quieres en cualquier ámbito de tu vida ya sea laboral familiar en pareja con los amigos habla con la verdad habla con la integridad sea una persona íntegra una persona responsable a lo largo de esta semana este maravilloso ángel de la verdad y de la integridad te estará acompañando en tu vida posiblemente vas a empezar a decir híjole yo antes no era así yo antes no decía lo que me parecía o o no decía no siempre decía sí a todo y vas a notar un cambio y es gracias a este maravilloso ángel ahora vamos con el amor el trabajo y tu vida en general te invito a que te suscribas a mi canal a que le des clic en la campanita para que te lleguen todos los mensajes y todos los vídeos que yo suba a lo largo de esta semana también si deseas una consulta personalizada me puedes contactar en el número telefónico que aparece en la caja de descripción o bien al 55 62 09 69 90 es un número de la ciudad de méxico pero yo puedo trabajar a distancia en cualquier parte del mundo en la que ustedes me están viendo mándenme un mensaje de whatsapp y podemos trabajar a distancia ok en el amor te dice el universo ha llegado el momento de soltar ha llegado el momento de dejarte aislarte en el amor aprende a decir realmente lo que necesitas en esta nueva relación en la cual tú estás viviendo emociones totalmente diferentes no es el momento de iniciar una nueva relación tú todavía tienes muchas cosas que sanar de tu pasado hay mucho dolor la relación pasada fue muy tormentosa fue muy lastimante en tus emociones así que date el tiempo de empezar a sanar tu mente tu cuerpo tu espíritu empezar a amarte a valorarte a quererte vienes de mucho sufrimiento vienes de una relación de mucho sufrimiento y aquí lo importante es que sueltes todas esas emociones que en un pasado te hicieron sufrir empieza a sanar tu mente cuerpo y espíritu y ya no te aísles evita este aislamiento de la sociedad o de las personas que te están rodeando puedes acercarte a alguien puedes empezar a tener algún acercamiento con alguna amistad con algún familiar para que te puedan orientar y puedas desahogarte de esa relación pasada por eso es que te digo que no estás en el momento indicado para iniciar o continuar una nueva relación para los que se encuentran casados les dice el universo que esta fue una semana en la cual hubo mucho mucha tristeza hubo llanto hubo situaciones dolorosas de las cuales tú te pudiste haber enterado te sentiste menos querido menos querida por tu pareja hubo una situación hay un tanto fuerte en la cual pues eso te causó el llanto te causó la tristeza te causó un aislamiento te dice el universo que para esta semana trates de limpiar trates de sanar toda esta situación platica mucho con tu pareja para que tengan un buen canal de comunicación y empiecen a restituir todo este dolor si la relación ya no da para más bueno pues entonces toma la decisión indicada no te detengas por lo que pueda haber sino acuérdate que lo importante es que tú estés bien que tú estés sano estés sana que tengas una vida tranquila una vida en paz y dejes de estar en esta relación tormentosa si tú crees que tu relación ya no puede solucionarse pues entonces toma decisiones importantes si crees que todavía hay algo que se pueda hacer empieza a trabajar en ello empieza a hablar lo que no te parece escucha también a tu pareja qué es lo que no le parece qué es lo que le ha causado dolor al igual que a ti y empiecen a entablar un canal de comunicación esto te va a ayudar a que a lo largo de esta semana bueno pues tu relación empiece a tomar nuevamente un rumbo importante en el cual haya una mayor conciencia para los que se encuentran solteros les dice el universo no es momento de iniciar una nueva relación todavía estás sufriendo por la relación pasada todavía estás sufriendo por esa persona que ya no está en tu vida pero es porque ya no tenía que estar en tu vida así que suelta suelta esa energía suelta a ese ser humano para que también él pueda caminar hacia otro rumbo hacia otro horizonte tú haz lo mismo yo te invito a que empieces a buscar algunas sesiones de meditación de reiki de yoga son algunos servicios que yo te puedo ofrecer contáctame si estás en la ciudad de méxico pues qué mejor y si estás en algún otro punto del mundo pues también trabajo a distancia pero es importante que empieces a tener una guía espiritual para soltar todo este dolor para soltar esta energía de esa relación pasado que te ha dejado muy triste has estado muy triste has estado muy dolido muy dolida y necesitas salir adelante no te puedes dar el lujo de quedarte sumergido en esa tristeza en esa depresión tienes que salir a la vida tienes que vivir por eso esta semana este maravilloso ángel te estará acompañando para que empieces a hablar con la verdad y seas una persona íntegra en tu vida en la cuestión del trabajo te dice el universo que tú tienes el valor para salir adelante vienen cambios importantes viene una estructura nueva y diferente en el lugar en donde te encuentras laburando no detengas el fluir de la situación deja que las cosas fluyan deja que las cosas se vayan dando y vas a ver cómo vas a terminar a lo largo de esta semana en una muy buena posición laboral para los que tienen negocio les dice el universo que es muy importante que te apertures a los cambios date cuenta qué es lo que ya pasó de moda en tu negocio date cuenta qué cambios puedes hacer incluso a veces si no tienes la posibilidad económica de cambiar mobiliario o de poner mercancía diferente o nueva únicamente con una limpieza a fondo eso te va a ayudar a aperturarte al cambio al final te voy a dar una sugerencia que vas a poder hacer en tu negocio y también te va a ayudar al éxito y a la prosperidad en general te dice el universo sé participativo en todas las emociones que te correspondan en tu vida date cuenta quién eres qué quieres y hacia dónde vas ha llegado el momento de que empieces a vivir bajo el código de amor comprensión tolerancia y respeto si tú te empiezas a amar a comprender a querer y a tolerar a ti mismo a ti misma vas a poder lograr esto mismo con las personas que te rodean así que esta semana aprende a ser una persona participativa aprende a escuchar aprende a convivir con las personas que te están rodeando y vas a ver cómo va a ser una semana de éxito una semana de mucha paz y de reestructura física, mental y espiritual antes de darte los puntos de tu suerte te quiero invitar a que compartas, comentes y le des me gusta a estos videos en la caja de descripción me comentes qué te pareció tu horóscopo qué cambios has notado qué temas te gustaría ver en video para la siguiente semana y bueno pues que nos hagas todos tus comentarios en tu suerte te dice el universo que tu número de la suerte es el 345 tu día de éxito y prosperidad es el miércoles y el color que te va a ayudar a que estos cambios a que la verdad y la integridad estén acompañando a tu vida es el color café y verde en cualquiera de sus tonalidades la sugerencia que te comentaba para tu negocio es bien sencillo quema hojitas de laurel diario en las mañanas, diario en las noches tienes que quemar en la mañana, en la tarde y en las noches vas a agarrar unas 6-7 hojitas de hojas de laurel y las vas a ir quemando una por una ya sea con una veladora o con un encendedor o con una cerilla o un cerillo vas a ir quemando una por una esto va a ser al momento antes de abrir tu negocio en la tarde cuando la gente no está llegando porque pues es la hora de la comida o si tu negocio es de comida bueno antes de que empiece a llegar la gente enciendes otra vez 6-7 hojitas de laurel y en la noche una vez que haya cerrado para poder limpiar y purificar pues todas las energías y vas a ver como ahí vas a empezar a tener mucho éxito y prosperidad a lo largo de esta semana yo te agradezco mucho por haber acompañado pues con tu energía estos videos gracias en verdad por ser parte de las 3 mil personas que alcanzamos esta semana yo te agradezco mucho por tu tiempo disfruta tu horóscopo disfruta tu vida yo te deseo lo mejor para esta semana te bendigo a ti y a tu familia en éxito, en prosperidad cualquier situación que tu tengas cualquier duda cualquier servicio que yo te pueda brindar contáctame para eso estoy para poderte ayudar y para poder llegar a cualquier parte del mundo quien solicite la energía de Lanza de Luz Lanza de Luz está creciendo y es una energía maravillosa y eso es gracias a ti soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz hasta la próxima